Un avión de la aerolínea China Yasten, con 132 personas a bordo, ha sufrido un accidente. El vuelo MU-5735 había despegado a las 13.10, hora local, desde la ciudad meridional de Kung Ming y debería haber aterrizado a las 14.52 en Cantón, pero a medio camino la nave ha sufrido un percance todavía por esclarecer y se ha precipitado en el interior de la provincia de Wangxi, cerca de Guzhou. Las autoridades todavía no han confirmado el número de víctimas ni han ofrecido indicios acerca de los motivos del accidente. Por medio de un comunicado oficial, la Administración de Aviación Civil de China ha confirmado cuántas personas viajaban a bordo, 123 pasajeros y nueve miembros de la tripulación. Gracias. 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 Gracias.